Se trata de un incendio forestal que se presentó exactamente en el municipio de Puerto López, en el sector conocido como Finca Garibay. Este evento pudo ser mantenido bajo control gracias a las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana. Estas de inmediato desplegaron una misión para extinguir las conflagraciones y de esta manera contribuir con las duras labores que se adelantaron en terreno por los organismos de socorro. Han sido diferentes tipos de aeronaves y diferentes tipos de misiones los que ha cumplido su Fuerza Aérea Colombiana para contribuir a sofocar este incendio. En consecuencia, por las altas temperaturas y los fuertes vientos que se presentaron en esta zona, se dificultaron llevar a cabo las maniobras para lograr mitigar el fuego desatado. El personal que se encontraba a bordo de esta aeronave realizó un total de 20 descargas equivalente a 11.352 galones de agua, 10 con el líquido retardante en los lugares afectados, que por la dificultad del acceso no se encontraban al alcance de quienes se ofrecieron como voluntarios. Así, de esta manera fue posible apagar las llamas que se encontraban consumiendo la vegetación. La Fuerza Aérea Colombiana continuará desarrollando operaciones aéreas siempre en favor de todos los colombianos, siendo siempre incondicional a la hora de brindar su apoyo en la atención de emergencias y trabajando de manera conjunta con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Disastres.